¿Qué le importa a la gente? Que adore con pasión a quien yo quiera Soy libre y diferente y no puedo creer De otra manera, dicen que estoy madura Y que a tu juventud no le convengo Todo el pueblo murmura y murmura Pero a mi corazón no lo detengo ¿Qué le importa a la gente? Que cuando tenga sed Me vuelva loca Y que busque la fuente, la fuente A la orillita mía Me enloquecen tus huesos Porque me hacen feliz de noche y día Y me tiemblan los huesos Porque yo sin tu amor No secaría No secaría Dicen que tembrado Que para amarme así Y te di una niña Y tú sabes de sobra, mi amado Que lo que yo te di Fue mi cariño Fue mi cariño ¿Qué le importa a la gente? Fue mi cariño Que cuando tenga sed Me vuelva loca Y que busque la fuente, la fuente A la orillita mía A la orillita mía Más de tu hogar ¿Qué le importa a la gente? 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 ¿Qué le importa a la gente?